Si es mi amor, si es mi amor, que te puede importar Ya no eres tu pasión, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré con tu amor De amor Y no volveré, y volveré a creer Quizás si te lo enseñe, que en este momento te perder Como amar una mujer, te vas a tener Si tú no entendiste nada Y ser, tan difícil de entender que ya no me querías Y no volveré, ya no volveré, ya no volveré A ti, me pide que fue cada uno de tus crueles mentiras Y te pide que tú, ya sé que tú no me querías Y si es mi amor, que te puede importar Y si es mi amor, que te puede importar Y no volveré, ya no volveré con tu amor Ya no... Todo aquel que piense que la vida es tensiva Tiene que saber que no es así, que la vida es una cosura Y tu, ya no volveré a descargar Y si es mi amor, que te puede importar Y que tú, ya no volveré con tu amor Y ya no volveré con tu amor Tiene que saber que no es así, que la vida es una cosura Y hoy y hoy y hoy y hoy Que puedes cantar Fuerte No hay que llorar, que no digas un carnaval, que es un bello que viene cantando Mira, mira como se bailaba, hay lindanos los bestos, así, no se complicaba nada Dos para un lado y dos para el otro A veces menos y más Todo aquel que piense que nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que la vida en momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es un bello que viene cantando Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es un bello que viene cantando Y el aplauso a los bailadores